No permitiré que lo intentes, hay que que lo piensa dos veces, reflexiona o me perderás Es prohibido lo que pretendes, te aconsejo que no sueñes, déjala ya por la paz No podrás tener tus amores, es pecado no me provoques, lo sabes, eso es infidelidad ¿Crees que por ser sexo fuerte, debo compartirte con ella? No juegues, no incites mi hostilidad No consentiré que lo hagas, que es muy arriesgado este juego, todo eso es inmoral No te expongas es indebido, no te atrubas es arriesgado, eres mío y nada más No a la locuria, si a la fidelidad No a la mentira, si a la honestidad No permitiré que lo intentes, hay peligro piensa dos veces, reflexiona o me perderás Es prohibido lo que pretendes, te aconsejo que ni lo sueñes, déjala ya por la paz No podrás tener dos amores, es pecado no me provoques, lo sabes, eso es infidelidad ¿Crees que por ser sexo fuerte, debo compartirte con ella? No juegues, no incites mi hostilidad No consentiré que lo hagas, que es muy arriesgado este juego, todo eso es inmoral No te expongas es indebido, no te atrevas es arriesgado, eres mío y nada más No a la locuria, si a la fidelidad No a la mentira, si a la honestidad No podrás tener dos amores, es pecado no me provoques, lo sabes, eso es infidelidad ¿Crees que por ser sexo fuerte, debo compartirte con ella? No juegues, no incites mi hostilidad No consentiré que lo hagas, es muy arriesgado este juego, todo eso es inmoral No te expongas es indebido, no te atrevas es arriesgado, eres mío y nada más No a la locuria, si a la fidelidad No a la mentira, si a la honestidad No a la locuria, si a la fidelidad No a la locuria, si a la mentira, 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 si a la mentira